Serán tus ojos, serán tus labios, serán tus besos, serás mi amor Serán tus ojos, serán tus labios, serán tus besos, serás mi amor Eres preciosa, eres mi adorada, eres mi vida de mi corazón Si tú me dieras tus lindos ojos, si tú me dieras tu lindo amor Tú eres tan linda, tú eres tan bonita, tú eres tan linda, bonita de entre mi corazón Si tú me dieras tus lindos ojos, si tú me dieras tus lindos labios Si tú me dieras tus lindos besos, si tú me dieras tu lindo amor Serán tus ojos, serán tus labios, serán tus besos, serás mi amor Eres preciosa, eres mi adorada, eres mi vida de mi corazón Si tú me dieras tus lindos ojos, si tú me dieras tu lindo amor Tú eres tan linda, tú eres tan bonita, tú eres tan linda, bonita de entre mi corazón Si tú me dieras tus lindos ojos, si tú me dieras tus lindos labios Si tú me dieras tus lindos besos, si tú me dieras tu lindo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!